Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado enérgico en el tema de control de venta de armas, destacando que se seguirá insistiendo en que exista una eficaz vigilancia en su venta, ya que actualmente se pueden adquirir en cualquier centro comercial y hasta ofreció información sobre la legislación en México en materia de armas para los Estados Unidos. El mandatario mexicano lamentó los hechos violentos de este fin de semana en tres ciudades de los Estados Unidos, en especial la pérdida de vidas humanas y confirmó que los ataques armados dejaron ocho mexicanos muertos y dejó a seis más heridos. Al mediodía de este lunes, las autoridades de Texas actualizaron el número de decesos en 22 y se confirmó que un ciudadano mexicano que estaba herido también perdió la vida para quedar la cifra preliminar así, hasta ahora, en ocho decesos de ciudadanos mexicanos. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció esta mañana una conferencia de prensa desde la Casa Blanca sobre los hechos ocurridos este fin de semana en el Paso, Texas, United, Ohio y en Chicago, en donde se suscitaron tiroteos durante el fin de semana en el que murieron un total de 35 personas. Propuso Trump un control de armas más estricto vinculado a una reforma migratoria y culpó a los medios de comunicación de la ira y la rabia, dijo, en los Estados Unidos. Dijo también que Internet ha radicalizado a las mentes perturbadas. Y el secretario de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard, señaló que el gobierno mexicano estudia presentar una demanda por terrorismo tras el tiroteo en el Paso, Texas, lo cual sería una medida sin precedentes, asegurando que analizarán la posibilidad de solicitar la extradición del autor de los hechos y añadió que a nadie se le extrañe que para México este atacante es un terrorista. Esta tarde, el canciller Ebrard confirmó que la Fiscalía General de la República ya integra la carpeta de investigación por terrorismo por el ataque en el Paso, Texas. Y en las finanzas, la cotización del yuan chino cayó este lunes 5 de agosto a un valor que no se veía desde 2008. La moneda china se cotizó en 7.044 unidades por dólar tras la intensificación de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En Estados Unidos, el índice industrial Dow Jones cayó 1.89% en las primeras operaciones de Wall Street, mientras que el de las empresas, el índice tecnológico Nasdaq, un sector fue altamente afectado por la guerra comercial entre Beijing y Washington, retrocedió el día de hoy 2.51%. También el peso retrocedió a 28.45 centavos, en lo que equivale al 1.47%. En ventanilla bancaria, el billete verde se vendió en 19.95, cifra mayor a los 19.62 que se reportaron al cierre del viernes pasado. El tipo de cambio del peso con el dólar tocó este día, pues este máximo de 19.65, mientras que el mínimo se reportó en 19.46 en el mercado de mayoreo, pero otra vez el peso muy cerca de la zona de los 20. Y hasta aquí la información más importante que se ha generado el día de hoy. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias por su atención, que pase usted muy buena noche. Le invito para que mañana nos acompañe en la transmisión en vivo de Claro y Directo MX a través de 22 estaciones de radio y, claro, a través de nuestras redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. Ya está. Bye.